Muy buenas a todos, soy Viruge y bienvenidos a Raid Shadow Legends Bueno, pues semana 39 de juego y estamos ya a 8 días solamente de conseguir a Big Six Ya les he dicho mil veces que es un Legend que no me hace demasiada ilusión Pero se acaban las recompensas de acceso diario, así que espero que nos pongan algo más después de esto También esta es la semana de la fusión, por fin, de Bergunkar Que dejó un vídeo esta semana en el canal explicándola que no era tan buena fusión Pero que sí que era interesante intentar sacar a la rata e intentar sacar al tipo este, al elfo oscuro Y los he podido sacar a los dos, no me pregunten cómo, pero la verdad que conseguí reunir fácilmente Los campeones que hacían falta para la rata y luego en el evento por dos que hubo de fragmentos del vacío Pues llegué directamente a conseguir al elfo oscuro porque si no me hubiera quedado botado Porque este nanito de aquí creo que fue del primer evento que me lo salté Era del golem de hielo creo y me lo dejé atrás, pero al final no hay nada que lamentar Porque tengo a los dos que me hacían falta El elemento de por dos de fragmentos del vacío me tocó Wurly, me fue bastante bien Me ha tocado un legend A los otros compañeros del canal a los que les abrí los fragmentos también les fue bastante bien Incluido al que les tocó a Bullador, que les dije que era malísimo, que no me gustaba Más que nada porque no lo conocía, lo estuve leyendo Y luego pues ustedes me dijeron que era un speedfarber de campaña He estado mirando y es una bestia Es muy bueno también para las críticas de facción Pero como yo nunca lo había utilizado, sé que tuve alguno No sé si me lo comí por accidente, ahora lo estaba buscando y pues no lo he encontrado O a lo mejor hizo falta para alguna fusión, no lo sé Volver a tocarme porque es un rare y bueno Por ahora no tenía pensado usarlo Pero al que le tocó es muy bueno Y los que lo usan pues me han dicho lo mismo, que es muy bueno Así que aquí una pequeña fe de rata Que ya les digo que es buen campeón Para lo que sirve Aulladores aparte, anoche me iba a tocar un fragmento del vacío Lo abrí, me salió un mojón Y con otro fragmento que tenía Pues me salió comehombres Por fin, me ha salido que yo creo que con él Puedo completar la setup de inmortal de bot de clan Entre él y Rochard Deberían poder tanquearse todo el bot Tengo que mirarlo Justo me estaba faltando alguien que bloqueara de buffos Y él lo hace Aquí tiene sangre ancestral Es cada 5 turnos con libros Y nos dice que aplica inmortal Y un buffo de bloquear de buffos a todos los aliados durante 2 turnos No sé cómo lo voy a montar Siendo 5 turnos Quizás se me descuadre igualmente No lo sé Lo miraré Y si puedo pues monto las etapas así No sé Quizás con una guardiana del dolor También dentro del equipo Para que le reinicie las habilidades Pero les aseguro que voy a encontrar la forma La semana que viene pues les traeré Cuál es el resultado de los experimentos Si funciona, si no funciona Y cómo ha quedado la cosa Si se fijan en mi gran salón Verán que ya tengo por fin Uno de ellos al 10 Al máximo La puntería de los verdes Porque me sirve para Lord Sassar Y para otros campeones verdes buenos que tengo Como puede ser Matón Ocultista Y ha sido una semana de auténtica locura De batalla De farmeo intenso Como pueden ver abajo a la derecha Que yo no me había dado cuenta nunca que estaba eso ahí Lo descubrí ayer Hablando con los compañeros del clan Tengo 473 victorias en arena En ataque Si, he gastado una barbaridad de fichas He estado comprando fichas de arena Porque me interesaba llenar al tope esto Para poder avanzar en las misiones de progreso En las misiones de progreso Pues como yo esperaba Me he quedado atascado en arañas Estoy aquí atascadito en arañas 17 Yo esperaba poder hacerlas Y quedarme atascado pues en arañas 20 No me queda nada 7 misiones para mediadoras Tan cerca y tan lejos a la vez La verdad que una tristeza estar aquí Pero creo que he encontrado la forma De poder solucionarlo Y de poder pasarme las arañas Aunque sea de manera tempora Y la solución pasa por este amigo Por Galek definitivo Es una bestia poniendo quemar Pone quemar en todas sus habilidades Ataca a todos los enemigos topeses Cada ataque tiene probabilidades de aplicar quemar Solo si tiene aumentar ataque Ataca a un enemigo Tiene un 50% de probabilidades de aplicar un debufo de quemar Solo si tiene aumentar ataque Y con el básico Aplica un debufo también 50% de quemar Solo si tiene más ataque Entonces Combinándola a él con un campeón Que le dé más ataque Pues tendríamos en teoría Las arañas solucionadas Si no pedimos arañas Pues vemos que lo estoy pasando Hasta etapa 16 Lo cual está bien Entre comillas Para no haber tenido un equipo De arañas como tal Y si nos vamos a la 17 Vamos un poco a ver el equipo Que estaba usando Y como lo puedo mejorar Ya va hasta ahora esto Los lazar no estaba Esto ha sido prueba de hoy En este hueco Creo que estaba Mago del mausoleo Para quitar los debufos de veneno Bloquear los debufos de veneno Y demás Y más o menos Una setup lenta Le quitaba turnos al boss Con Razin Y bueno Poquito a poco Las iba matando Tardaba 3 minutos y algo En vacío no funciona Entonces mi idea Es cambiar este setup Para meter a Galek El que se va a quedar Si o si Es boticario Da barra de turno Da defensa Cura cuando las cosas se complican Así que en ese sentido Va bastante bien Pondría a Galego Oscuro Para que meta Pues el quemar Y necesita a alguien Que le dé a aumentar el ataque Quien mejor Que el amigo buscador Que también da barra de turno Entonces voy a ganar Bastantes turnos Entre él y boticario A ellos además Les quiero añadir A Sildelotraco Que ataca en área A Turde Entonces a las arañitas Les toca el turno Lo pierden Queman al resto Lo cual está guay Si la cosa se complica Pues me revive a alguien Y además Pues va curando Todos los turnitos Lo cual me va a dar Más supervivencia En esta setup Que en principio Va a ser bastante lenta El último de los huecos Pues es más discutido En araña 20 La gente suele llevar Arrachín Que está por aquí Porque la araña 20 Es verde Él es rojo Va a tanquear Él a todas las arañitas Disminuye la barra de turno De la araña grande Lo cual está bien El problema es que a mí me interesa Que le toquen las arañas Porque si no Pues no se queman Básicamente Igualmente lo podría llevar a él Porque hará su función De poner debilita Reducir defensa Pega bastante Reduce un poco todo Va bien Pero en este juego Puedo poner a más gente La primera idea Que me estaban dando Los otros compañeros del clan Era poner a Rochard Porque me da inmortal Y demás Mi miedo de poner a Rochard Es que como Voy a ganar tantos turnos Si cuando las arañas me ataquen Estoy invulnerable Bien Si no Pues volaré por los aires Y no se olvida de nada Porque él es muy blandito Y bueno Está todo el tiempo Ganando turnos Pero sin sentido Porque no va a hacer realmente daño Y tengo también Otras buenas opciones Para ese puesto Entre ellas Pues podría llevar a A Tyrell Ya les digo que la araña es verde En teoría no deberían pegarla A él si va ahí Quizá ponerlo de líder Porque él aguanta bastantes tortas Ponerlo a él ahí de líder Y a Boticario atrás Me va a reducir barra de turno Va a meter también El reducir defensa Porque Nos hace falta Para hacer más daño Y nos estamos llevando a Racine En esta composición Y además reduce El ataque de la araña Así que está bastante bien Así podría ser otra buena opción Y por último Otra de las opciones Es volver a poner a Boticario de líder Y poner a un comehombres Cuando lo tenga leveado Como acompañante Debería darme el bloquear de buffos El inmortal y demás Como pueden ver Pues ni galete definitivo Ni comehombres Están a 60 Los deje al 50 He estado farmeándoles un poquito De maestrías Y en lo que farmeo maestrías Pues estoy intentando que suban Algunos de otra vez se han llevado Ya les digo que no han subido Cinco niveles en Minotauro Porque apenas tienen maestrías todavía Pero mi idea es Terminar de subirlo Todas las maestrías Con eso que suban Dos o tres niveles Y al resto pues se los subo Con frasquitos Y ya está Otra de mi duda viene ahora Con el tema de los libros Porque galete definitivo Es un campeón Que yo creo que voy a tener Que meterle bastante libros De entrada no le voy a meter ninguno Lo voy a equipar Le voy a poner las maestrías Y voy a probar a ver si tira Que tira Pues no le meto libros Que no tira Pues le metré libros ¿Por qué necesita libros? Porque sus habilidades Las que atacan área Esta que es el lado tres Rabia ardiente Con libros La tiraría cada cuatro turnos En lugar de cada seis Lo cual me vendría genial Porque permitiría Aunque va a ganar muchos turnos Realmente yo creo que No va a dar tiempo En cada vuelta completa Que vuelva a tirar Al quemar HP Entonces Con seis turnos me refiero Con cuatro sí Así que habrá que meterle Bastantes libros El problema es que lleva Cuatro libros de estabilidad Y las otras tienen Muchísimo hueco Otros cuatro Lo tiene aquí en el medio Y otros cuatro en el básico Le pueden caer hasta doce libros Y yo tengo trece Bueno y en la pasiva Le puede caer uno Así que se puede comer Mis trece libros Pero además de él Necesitará libros El come hombre Que lo tengo En definitivo Lo tengo el come hombre Por aquí Y también necesitará Reducir la cantidad De turnos Para que le vuelva a tocar Al inmortal Le vuelva a tocar El bloquear de buffos Y demás Fíjense aquí Pues este campeón Sufre daño Bla 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 Que es la habilidad Que nos interesa El a o tres Y dura siete turnos De enfriamiento Entonces con libros cinco Tengo que meterle dos Solamente Pero podrán caer libros Aquí en el medio Podrán caerle libros Al básico Al final será un campeón Que también entiendo yo Que se llevará Siete o ocho libros mínimo Y no tengo tanto Por supuesto que los legendarios Ni se me ocurrirá tocarlos Se van a quedar ahí Tengo seis guardados Para cuando me hagan falta Para un buen legend El cual no es whirling Ya les digo Y mi esperanza está Y mi esperanza está En los eventos Y en los torneos Intentar conseguir Todos los que pueda He completado Algunos de los eventos Ya le he dado Mucha caña estos días En lo que trabajaba Pues estaba aquí Comprando energía Con las gemas Y dándole caña Porque estoy en un momento Del juego motivado En el que quiero llegar A mediadora Quiero avanzar Quiero hacer todas las mazmorras Y a luego Relajarme tranquilito Y bueno Explorador de mazmorras La completé entera Me llevé el librito Y estoy de camino A entrenamiento de campeones No creo que llegue al final Fíjense pues voy por Mira que he farmeado muchísimo Voy por 11.200 puntos No voy a llegar a los 27.000 Ni de broma Porque no voy a farmear tanto Aunque ahora mismo No me queda comida No voy a farmear tanto Pero sí que me gustaría Más que sea llegar aquí Llegar al épico Que son 19.000 Es prácticamente duplicarme No sé Quizá farmeando Mucha comida llegue Si no con llegar al libro También soy feliz En los torneos por su parte Pues tampoco voy nada mal En el de casa de campeones Llegué al épico Llegué al librito legend Que había después Y ya no voy a llegar más Porque no pienso Abrir los fragmentos azules Voy a abrir un mojón Y quiero guardar los fragmentos Que se los recomiendo a ustedes también Que guarden todos los fragmentos Que puedan Para el evento de Halloween Porque seguramente Será un campeón por trozos Como ha dicho Yo ya se los auguré En el vídeo que hice Sobre la fusión Esta nueva que tenemos ahora Les dije que seguramente Viene uno para Halloween Otro para Navidad Otro para Después del año nuevo chino Les dije que sería pues Trozo, fusión, trozo Y justo Plarium Pues lo confirmó Hace unos días Así que yo En mis predicciones Que no me suele que Invocar Porque es bastante Transparente La empresa Sigue una línea Bastante comercial Y bastante obvia Yo creo que pondrán Al campeón por trozos Con un evento por dos Y necesitaremos invocar Bastante para Conseguir trocitos Entonces Aquí no voy a avanzar más Estoy sexto Me voy a llevar Pues tranquilamente Las 100 gemitas Quizá me adelantan Tengo algunos fragmentos verdes Que seguramente abriré Mañana por la mañana Si veo que Que me van a adelantar Para entrar Afianzarme ahí En el sexto puesto Y llevarme la 100 gemas Que no viene nada mal Donde sí que voy a pelear Bastante es en la arena En la arena Sí que lo completé a tope Eso creo que lo solemos hacer Todos Si juegas un poquito La arena llegas al máximo Es el único torneo Que yo creo que realmente Ponen asequible Y estoy tercero Quiero el set de inmortal Me interesa Y creo que Farmeando un poco Fíjense que estoy Que puedo caer O puedo subir Yo creo que insistiendo En un poquito en la arena Renovando Gastando fichas y demás Como solo quedan 11 horas Quizá me pueda poner Segundo O incluso primero Vamos a ver Ya les contaré Cómo me fue Pero quiero insistirle bastante Porque me interesa El set de inmortal Bueno para tenerlo ahí Inmortal no Incansable Ustedes me entienden Pero me interesa Tienen algunas piezas Porque solo tengo Algunas raras De hace mil años Y de cuatro estrellas Y no son muy interesantes Enseñada toda la cuenta Me gustaría recordarles Que en la descripción Del vídeo Tienen el Discord Interen Únanse al Discord Y bueno Estén por ahí Estamos siempre hablando Y contando cositas Y últimamente en la taberna Estoy pidiendo gente Que quiera jugar conmigo A la Among Us O quiera jugar A alguna otra cosita Que yo esté jugando Pues si les apetece Jugar conmigo en algún momento Y posiblemente salir En alguno de los futuros vídeos Pues únanse al Discord Y estén atentos a la taberna Que es donde suelo Reclutar a la gente Para jugar con ustedes Y bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya encantado el vídeo Ya saben que si les ha gustado Pueden apoyarlo Donde un like muy fuerte Que pueden suscribirse al canal Si no lo han hecho Denle a la campanita Para estar al tanto De los próximos vídeos que suba Y hasta la próxima